Como es tradición, todos los años las personas traen imágenes de los niños dioses vestidos con trajes de diversos tipos. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de niños dioses vestidos, creo que de enfermeros, abogados, oficinistas, hasta un mensajero. Y todo esto la gente lo hace como una forma de agradecerle a Dios y a los niños inocentes. Por favor, hacen milagros recibidos. Y pues todos los años las personas los traen y es parte de la tradición de la celebración de los niños inocentes. ¡Gracias! 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 Nos encontramos con Dinora, que pertenece a la parroquia de los Santos Niños Inocentes de aquí de Antiguo Jucatlán. No sé qué nos podría contar usted de esta fiesta de los Santos Niños Inocentes. ¿Qué es lo que se celebra? Pues se celebra el martirio de los niños de aquel tiempo, de Junto de Herodes, ¿verdad? Y entonces eso es lo que celebramos. Y también se hace conciencia también en el martirio que ahora se está dando en los niños, en los abortos de los niños no nacidos. Y esa es la intención, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios que esto pare, porque si hay demasiados abortos y entonces eso es con niños inocentes. ¿Y la gente por qué trae las imágenes de los niños de Dios aquí al templo? Algunos lo traen por agradecimiento a Dios, por favores recibidos, otros por alguna petición que tenemos tantas en este tiempo. Entonces son diversos motivos por lo que la gente trae. Y otros ya por tradición de que ya es una promesa, una promesa que tienen ellos que cumplir y dicen que hasta que ya no puedan venir, traen los niños, ¿verdad? Son promesas cumplidas. Bueno, le agradecemos, muchas gracias a la historia. Una de las madres que perdieron a sus hijos durante lo que era la persecución de Herodes para matar al niño Dios, era Santa Juana. Imagen pues que se venera aquí en lo que es el antiguo Cuscatlán, la madre de todos los niños inocentes. Y pues esto nos trae un recuerdo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Sobre la importancia de respetar la vida, incluso desde antes del nacimiento. Y ella pues por su fe y su valentía, pues por defender a sus hijos, se le sigue recordando con cariño y con agrado aquí desde el antiguo Cuscatlán. Nos encontramos pues con la réplica del cuadro de la matanza de Herodes que se venía aquí en el antiguo Cuscatlán. Un cuadro que me están comentando que ya tiene muchos siglos de existencia. Podemos observar en la parte de abajo, ¿verdad? Cómo fue la masacre del rey Herodes, ordenada por él. Luego vemos el nacimiento del niño Jesús y luego vemos a la Santísima Trinidad en la parte del río. Esto es parte de lo que se vive de la fe y de devoción del pueblo aquí. La de Matalena Flores, la cual trae unas imágenes de los niños Dios. ¿Por qué los trae? Dice que los traemos porque son peticiones, ¿verdad? Que uno pide por nuestros, por los hijos, ¿verdad? Y también, recordando también los niños inocentes, ¿verdad? Que en aquel tiempo murieron también, ¿verdad? Y la verdad es que pidiéndole a Dios, pues, por todos los niños, ¿verdad? Y los jóvenes y todas las personas que ahorita estamos, ¿verdad? Y pidiéndole por tantas cosas también, enfermedades y todo eso, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene de estarlos trayendo? ¿O es primer año que viene? Yo sé que no, ya tengo como ocho años ya de estarlos trayendo. Como ocho años de estarlos trayendo. ¿Y todos los años les cambia su vestuario? Sí, su vestuario, así es. Hoy veo que los trae vestido de rey. Así, de rey es el rey. Ok, y van a estar hasta mañana, me imagino, los niños. Sí, así es, ya mañana sale la procesión, ¿verdad? Para ya bendecirlos a ellos y a entregarlos a los niñitos. Ok, bueno, le agradezco mucho, muchas gracias. Gracias, nos encontramos con un niño bien peculiar, miren, con unas llinitas de El Salvador. Como les digo, todo esto es parte de la fe, devoción de la gente en honor a los santos niños inocentes. Sí, 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 sí. Vemos como las personas todavía siguen trayendo imágenes del niño Dios. Vemos esta imagen, vemos la otra atrás. ¿Por qué trae usted a su niño? Esto lo traemos por bendiciones que nos han dado los niños. Los niños, inocentes. Ah, ok. Inocentes. Ok, gracias, gracias. ¿Y usted por qué le ha puesto al niño Toñito al suyo? Porque el favor que he recibido es por mi hijo, y mi hijo se llama Antonio. Antonio, entonces le puso el nombre del niño Toñito. Del niño Toñito. O sea que por eso le bautizan con nombres diferentes conforme a la petición o al milagro que le ha realizado. Sí. Bastante interesante. Pues miren amigos, ahí tenemos al niño Toñito. Y todos los años lo trae. Tengo 15 años de sacarlo. 15 años de sacarlo, ya bastante, sí. Bueno, bendiciones. Gracias. Otra de las tradiciones de final de año, la gente acostumbra a comprar lo que le llaman bendiciones, ¿verdad señor? Bendición del hogar. Bendición del hogar. La cosecha del año. La cosecha del año. Sí. La tradición es para que no le pasen nada en el hogar. Sí. Como acción de gracias. Ok. ¿Y a cómo las tienen? A dólar. A dólar. Ya saben amigos, si vienen a las fiestas de los santos niños inocentes, pues pueden encontrar a dólar las bendiciones del hogar. Bueno, nosotros ya compramos lo que es la bendición para este año, ¿verdad? Es parte, como les decía, las tradiciones. Ya nos explicaban, vea, que es la forma de darle gracias a Dios por los frutos recibidos del año. Es parte, como les repito, de las tradiciones de los pueblos. Esta trae una florcita, ¿verdad? Trae una estampita, trae granos, trae varias cositas. Las cuales supuestamente se bendicen el primero de enero en los templos católicos. Y como les digo, es parte de las tradiciones de fin de año de aquí de El Salvador. Bueno, es parte de las tradiciones de los pueblos en las fiestas patronales. No puede hacer falta los celotes locos, las tostadas, los churros españoles, las papitas fritas. Hay de todo tipo de gastronomía en las fiestas patronales. Y esta es parte también de lo que podemos encontrar en estos festejos en honor a los santos inocentes. Otra de las tradiciones que hay en torno a este día a nivel de Latinoamérica está también el de hacer bromas. El hecho de hacer bromas se remonta a épocas coloniales donde se le decía al niño o a la persona que se le había bromas, se pasó por inocente. Eran parte pues de las formas en como la gente recordaba lo que era la muerte de estos niños inocentes. Y era tal vez haciéndole algún tipo de broma a las personas que pues eran víctimas de ello, ¿verdad? Al igual que los niños inocentes. Parte de las tradiciones de los pueblos que poco a poco pues se va perdiendo. Hay que tener un poco de cuidado hoy y este día también porque no vaya a ser que no pase por inocentes algo y creamos que es cierto. Aquí vemos parte de las ventas que se encuentran ya ubicadas para la celebración de los niños inocentes. Es una feria prácticamente popular, una feria religiosa, entremezclada pues con tradiciones, ¿verdad? Como lo es lo de traer a los niños dioses, este como lo es venir, venerar el cuadro de los niños inocentes. ¿Qué contarles amigos? ¿Qué decirles más? Pues son parte de las tradiciones y folclores de nuestros pueblos. Parte de nuestras costumbres, parte de nuestras tradiciones. Que es lo que nosotros estamos llevando hoy este día en el canal. Les llevamos más. Bueno amigos, es así como hemos llegado a este video en Antiguo Cuscatlán. Les hemos llevado parte de lo que son las fiestas en honor a los niños inocentes. Creo que este es el último video de este año. Por lo cual desearemos desearles juntos con Tony, un feliz año nuevo. Y esperamos que el nuevo año pues sea lleno de bendiciones y de éxitos para todos ustedes. Espero se suscriban. Aquí abajo está la campanita para que activen las notificaciones y le den un gran like. Y nos vemos el nuevo año en una nueva aventura en ChiloTuber.